Me has quebrantado Una y otra vez Me siento olvidado Como si no me ves Y cuando te amo Lo único que puedo hacer es esperar Me ha sucedido Una y otra vez Creer que conmigo Sigue siendo fiel Es por tu palabra Que no me rendiré Confiaré Y estar contigo No hay otro lugar Que me llene En la tempestad Me das calma Nada detendrá Tu fidelidad En la tempestad 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 No hay otro lugar en el que en la tempestad Nada detendrá tu fidelidad Y estar contigo Y estar contigo No hay otro lugar en el que en la tempestad Nada detendrá tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad Incomparable Mádico Incomparable En la tempestad No hay otro lugar en la tempestad No hay otro lugar en el que en la tempestad Tu fidelidad Tu fidelidad No hay otro lugar en la tempestad No hay otro lugar en la tempestad No hay otro lugar en la tempestad